Como un recuerdo para orientar a los que trabajan en el campo, José Luis Díaz, la voz brillante. Música Vivir en el campo, en el campo triste, suenan bocinas, que las tomo yo. Que días tan bellos pasaba con ella, porque yo la amaba con toda temora. Por ella lloré, por ella lloré, por eso viajé. Música Si acaso la encuentras, dime que sin ella, ya no existo, no. Música Porque para el niño basta su cocina, que tome su tumba al morir el sol, al morir el sol, al morir el sol. Música 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 Estamos confiando el mundo, Rectual, la marca de los éxitos, Luis Dual, el ingeniero de las estrellas. Música 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 Aquí me tienen, cantando y bailando, José Luis Díaz, la voz brillante. Música 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 Música